Saludos a todos y muy buenos días sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene, su espacio deportivo de preferencia, el toque de queda a nivel nacional en materia deportiva, mañana deportiva acaba de iniciar su curso. En esta jornada, este lunes 3 de marzo, 3 de marzo, nuestra segunda jornada de este presente mes de marzo, a Dios las gracias por permitirnos estar con todos y cada uno de ustedes. A 4, a 4 del mes 3, gracias, gracias mi hermano, nuestra segunda jornada de este presente mes de marzo, 4 del mes 3 del 2024, así es, 4, 3 del 2024, gracias Alexis y Dilcio quienes siempre están pues con la pampara prendida dirían, abatido y es fácil, como el gallo cantando temprano, que bien, ahí están esos dos matatanes en la producción técnica, Dilcio Matos fajado en lo que es la página web www.cdnradio.com.do y Alexis Rojas está fajado también en lo que son los controles radiofónicos para que usted pueda escuchar ese audio lo más perfecto posible. A usted que nos escucha a través de la 92.9 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este, a usted que nos escuche la 89.7 en toda la región norte, es decir, en todo el Cibao y a usted que nos escucha en la 89.9 FM en Punta Cana, gracias por la sintonía tempranito. Muchas personas madrugando con nosotros, pues este espacio evidentemente lo componemos Jansen Buchholz, Satosky Terrero y Lecer González y un servidor David Terrero, además que hoy tenemos también pues a un hermano nuestro quien estuvo con nosotros la semana anterior, pues estará participando con nosotros en la edición de este lunes. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, Mañana Deportiva TV. Estamos en YouTube desde ya, estamos en vivo y en directo, además de las diferentes redes sociales como los son Instagram y Twitter, estamos igual, Mañana Deportiva TV. Déjenos sus respectivos pues seguimientos, denle a seguir en caso de las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, pues suscríbase, activen las notificaciones para que una vez nosotros compartamos algún contenido, usted le envíe las notificaciones a pues sus diferentes dispositivos electrónicos. Así es que sin más preámbulos vamos a darle los buenos días al señor Frammer Hernández, quien está con nosotros en la edición de este lunes 4 del mes de marzo 2024. Buenos días, buenos días para todos, buenos días para ese público, siempre madrugando con el mejor programa, Radiar Mañana Deportiva. Dígalo de nuevo. El mejor programa, Radiar Mañana Deportiva. No seas. Estas personas van directo al trabajo, que están en casa, feliz, bendecido y próspera semana. Ya como tú has dicho, un programa cargado de informaciones, un fin de semana de muchos logros, tanto para dominicanos como todos saben ya los 40 mil puntos del King. Y nada, todas esas informaciones por aquí, Soto se fue para la calle y informaciones para ustedes. Claro que sí. Muchas bendiciones para todos, menos para el encargado de modificar el tiempo a los semáforos. Ja, ja, ja. Qué barbaridad, Dios mío. Oh, pero venga acá. Eh. ¿Por qué la Kennedy estaba cerrada? Dice Dircio que no sabe por qué la Kennedy estaba cerrada, aparte de, evidentemente. Sí. Pero claro, pues yo venía aquí en la Lincoln con Kennedy, un semáforo que dura un minuto y pico y ya está en los 30. Y ya usted sabe el taponazo que se está haciendo a las seis y pico de la mañana. 30 segundos. Que Dios bendiga a los encargados, a los genios del mal, porque no son genios del mal, a los genios del mal que están experimentando con el tiempo del chofer, ¿verdad? De, de, del responsable dominicano, de ese empleado que ya tiene su tiempo. Usted sabe que todo el mundo tiene su tiempo. Sí, tiempo calculado. Se le, se levanta a tal hora, se cepilla a tal hora, se desayuna a tal hora, lleva a los muchachos a tal hora al colegio. Ya uno está, eh, calcula, ya todo está fríamente calculado. Ahí se va a jugar que duran hasta 15 segundos. No, pues uno tiene, ¿no? Entonces ya uno, uno está fríamente calculado y de repente, ¡pup!, esta modificación. Ya usted sabe el tapón que había en esa Kennedy. Pero nada, bendiciones para ustedes. Si nos están escuchando y que Dios le dé más sabiduría de las que hasta el momento tiene. Y no se vayan en rojo, no se vayan en rojo. No, no, imposible, imposible. Siendo las 7, 8 de la mañana, hay que, pues, realizarle la mejor de las recomendaciones, por supuesto, porque temprano hay que hacer un swing por los 415 visitando nuestras sucursales de Wendy's. Para tener un buen día, recuerden que llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces. Disponible de lunes a viernes de 7 a 10.30 de la mañana, sábados y domingos. Extendemos media hora nuestro horario habitual, es decir, de 7 a 11 de la mañana. Solo en Wendy's. También recuerde que este espacio llega gracias a G.G. Motors. G.G. Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Así que ya ustedes saben, andar pichado no es una opción. Eso lo quitaron hace mucho. Compran una goma, un tubo de mucha calidad con ese sello distintivo y una garantía al 100 por 1 en nuestras sucursales de G.G. Port, que distribuyen para todo el país. Framer, tú hablabas de Juan Soto, está pues prendido en candela, prendido en candela, le está dando en la costura a la bola y precisamente tengo un listado de jugadores dominicanos que pues en la pretemporada del béisbol de las grandes ligas están prendido en candela, prendido en candela, comenzando con Juan Soto, quien pues tiene en esta pretemporada de 9-6, lleva de 9-6 con dos dobles, tres cuadrangulares, siete carreras impulsadas, cinco anotadas, dos boletos recibidos y solo se ha ponchado en una ocasión. Conectando el día de ayer ese tercer cuadrangular, ni hablar de Rafael Carita Devers de 11-5 con un doble, dos cuadrangulares, cinco impulsadas, ha recibido además de eso tres boletos y no se ha ponchado. Siempre hay que hacer hincapié en esta parte. Es bueno que tú hagas esa observación, Carita que ha tenido siempre problemas con las rectas, algo extraño, porque los bateadores lo que batean es recta y nada, si no se ha ponchado, es un buen. Carita que dijo que va del 101%, aunque no tenga nadie, él dijo que va del 101% y lo está demostrando hasta ahora. Carita con mala cara, ¿no? Bueno, es que tú sabes que uno está para competir, si uno no compite, bueno, le dejó caer su cosita ahí a la gerencia. Pero esperemos que Tío Exten, quien está de regreso a las oficinas de los Medias Rojas, pues pueda hacer movimientos lo más pronto posible para hacer de este equipo más competitivo. Uno que quemó la liga otoño-invernal, está quemando la pretemporada, hablamos de Miguel Papá Andújar, de 16-7, y es otro jugador dominicano que no se ha ponchado en esta pretemporada. Un muchacho que, todo el mundo sabe, consiguió un contrato ahí con los atléticos de Oakland. No es que tiene un puesto seguro, de hecho, ayer estuvo jugando la inicial, aquí lo vimos jugando en diferentes posiciones, en el infiel, en el outfield, respectivamente, pero ayer estuvo la inicial y lleva de 16-7. Reitero, no ha recibido un ponche. El chino Teóscar Hernández, con nuevo uniforme, hablamos que está, recuerden, con los Dodgers de Los Ángeles, lleva de 18-6. De 18-6 le está yendo muy bien a Teóscar. Carlos Santana, de 14-5. Marcelo Zuna, de 13-7. Vladimir Guerrero Junior está bateando para 400, de 10-4. Y Eli de la Cruz, está bateando, pues, 400 y picante. Está bateando 400 y pico porque está de 12-5. Hablábamos de la cantidad de ponches recibidos la semana pasada que tenía, pues, que reducir o tiene que reducir porque esto de pretemporada no cuenta, ¿verdad? Y, claro, está al picheo que cada uno de los bateadores se está enfrentando en esta pretemporada. No será el mismo que se va a enfrentar en la serie regular. Pero qué bueno, Framer y amables oyentes, que a estos muchachos le está yendo bien. Otro que también le está yendo bien, que Aguilucho, ¿no? Es el Eury Montero. ¿Cómo? ¿Con Colorado? Con Colorado. Está bateando 353, dos honrones y siete carreras remolcadas, con un OPS de 100, de 1,224. Díralo, Aguilucho, aunque sea un doble de eso. Hubiese dado contra nosotros. Mira a Lessie asentando, está diciendo, sí, 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 aunque sea un doble de eso. Un doble de eso, ¿eh? El Eury Montero dio uno de los palos más largos de esta pretemporada, pero un señor palo que dio por el left field hace unos días. Igual que el de Eli, 470, creo que fue ayer o antes de ayer. Ah, ¿qué palo dio Eli de la Cruz? Una bestia. Un poder. Tiene ese muchacho. Definitivamente, y como decíamos la semana pasada, hay que ver por qué parte del bateo se va a Eli de la Cruz. Si va a aprovechar a plenitud sus capacidades, llámese su velocidad, ¿verdad? Intentando no sacar tanta pelota, o sea, no haciendo tanto swing de poder, sino tratando de chocar para aprovechar esa velocidad, o si se va a descantar por un bateador de poder. Porque si él se va a descantar por un bateador de poder, vamos a ver doscientos y pico de ponche de Eli de la Cruz, seguro. Sí, claro, seguro, seguro. Y más a la derecha, que lo pudimos ver aquí cuando jugó a los 3-6, no es su mejor virtud, batea a la derecha, es algo que él tiene que trabajar profundamente, si ya quiere ser, como tú dices, decidirse, solo un slogan o solo un bateador más de contacto. Sí, es que hay que ver también, porque a los rojos de Cincinnati tener tantos jóvenes, claro, ellos tienen ahí muchachos con mucho poder, encarnación extraña, tienen un right field, se me olvida el nombre de ese muchacho, pero tiene un poder descomunal. A veces ponerlo de tercero bate no le hace mucho bien. Antes de entrar en el slum tan prolongado, la temporada pasada, yo decía que a él tenían que moverlo de la alineación para quitarle presión. O sea, moverlo de lugar, ponerlo séptimo, por allá octavo, lo pusieron de primero y comenzó a rendir mejores frutos. Pero a veces ponerlo en el grueso de la alineación a un muchacho que tiene tantas deficiencias en el plato, la disciplina en el plato, pues no le hace mucho bien. Así es que hay que ver cómo los rojos de Cincinnati van a manejar ese caso, si lo van a dejar allí, apostando a que él va a dar 40, aunque se ponche 200. Sí, claro. Y hay que ver qué tanto daño va a permitir los rojos de Cincinnati que le haga él en ese turno. No, y como tú dices, él empezó en el grueso de la alineación cuando fue subido a grandes ligas, empezó bien, después vinieron los ponches, fue movido, parte atrás de la alineación, ahí se vio un poco mejor. Y vamos a ver cuál era el plan que tienen los rojos de Cincinnati con él y de la Cruz. Y que tenga una excelente temporada, un muchacho joven, mucho por aprender, tiene todo el talento del mundo. Y le deseamos lo mejor y que pueda arreglar esos pequeños detalles que todavía le faltan para afinar, para poder ser una superhesteria en grandes ligas. Pero es que él mismo se denominó como el corredor más rápido del mundo. O sea, él mismo dice, yo soy el corredor más rápido del mundo. Bueno, pero si tú eres el corredor más rápido del mundo, sácale provecho a eso. Tiene que envasarse. Y sobre todo, sobre todo, con estas modificaciones de las reglas de grandes ligas que le dan cierto margen, o no cierto, mucho margen a favor del corredor. Sí, claro. ¿Entiendes? Con el tema de los dos virajes. Yo creo que él le podría sacar mucho más provecho convirtiéndose en ese jugador de poder ocasional, aunque él tiene poder. Sí, claro, claro. Pero es como buscar menos el cuadrangular. Él le puede sacar mucho más provecho a eso, poniendo la pelota en el canal. Muchachos, ponen la pelota en el canal y que hace un triple seguro. Seguro, claro. ¿Entiendes? En las bases generan más temor a sus rivales. O sea, son cosas que a lo mejor él lo sabe. Sí. Pero es un aspecto mental que cada bateador tiene que trabajar. No, y que tú sabes que ahora mismo los jugadores, es entendible, los jugadores les encanta jugar. Pero yo, es un trabajo y ellos están en busca de su dinero. Claro, claro. Entonces, dirá Eli, a quienes están pagando son a los que sacan pelota. Si no, mira el caso de Array. Dos campeonatos de bateo consecutivo y los Marlins se fueron a arbitraje por un millón de dólares. Sí, sí. Y dirá, bueno, a quien le paguen el que saca pelota, no se vamos a sacar pelota. Sí, por eso te decía que hay que ver lo que él quiere. O sea, si se va a descartar por una cosa o por la otra, por el bateador de poder o por un tipo que puede generar muchas cosas en el terreno de juego. Pero ya eso es un aspecto mental y del deseo del jugador. Exactamente. A ver, si se quiere convertir en un, no sé, Carlos Beltrán tenía poder, pero no era ese tipo, no era Manny Ramírez. O sea, él sabía, él entendía sus condiciones. Su rol. ¿Me entiendes? Y Carlos Beltrán, también lo tocamos hace una semana con Eliezer aquí, todavía no ha entrado al Salón de las Dama por el tema de Houston. Exacto. Pero una carrera, ¿verdad? Guardando la distancia aún. Pero él, y tiene velocidad, tiene un guante de grandes ligas de verdad. O sea, puede que en los próximos años él pueda estar, valga la redundancia, peleando por ese guante de oro en el campo corto. Él tiene tantas herramientas como lo tuvo en su momento Beltrán. Sí, podríamos decir que es un jugador de las cinco herramientas porque corre, dispara, tiene un brazo excelente, batea, poder, chacho, le da la bola. ¿Y qué podemos esperar? Es como tú dices, es que él se siente y diga, yo me voy por esta rama, me voy por este lado, que lo aconsejen también porque con un muchacho joven. Madurez, adquirir madurez con el tío. No todos son Juan Soto, que sube con esa madurez y esa plenitud. Y consejo con él y que lleva las cosas al paso, todo a su debido tiempo. Totalmente. Mira, los que les pusieron música al Madero en la jornada de ayer, pretemporada del béisbol de las grandes ligas, para los que llevan anotaciones, Fernando Tatis Jr., conectó su primer cuadrangular. Willy Adames hizo lo propio. Atención al padre de Kevin Alcántara, quien es fiel oyente nuestro. Ayer, claro, no lo digo porque no lo sepa, sino porque es fiel oyente nuestro. Ayer Kevin Alcántara, prospecto de los cachorros de Chicago, conectó su primer cuadrangular. También José Ramírez, Jainer Díaz, receptor de los Astros de Houston. Y pues qué bueno, qué bueno que estos, qué bueno que estos muchachos conectaron cuadrangular en la jornada de ayer domingo en el béisbol, o en la pretemporada del béisbol de las grandes ligas. Varias noticias relacionadas con dominicanos en términos de béisbol, no solo en grandes ligas. Francisco Mejías regresa a Tampa bajo un contrato de liga menor con invitación a los campos de entrenamientos. Qué bueno que consiguió trabajo receptor de los Tigres del Liceo en nuestro béisbol otoño invernal. Y Robinson Cano, sorpresivamente, se va. No me lo esperaba. No, yo menos. Se va a México. Robinson Cano se va a México con los Diablos Rojos. A mí me tomó por sorpresa, yo no sé a ti. Sí, a mí totalmente me tomó por sorpresa. Incluso le hubiéramos preguntado varias veces qué sería después del Alidón. Él dijo que su deseo siempre es volver a las grandes ligas. Y me sorprendió, me sorprendió que se haya marchado a México. Sí, sobre todo porque está sano. Sí. O sea, Cano está sano. Y terminó ready. No, y que está sano económicamente. No, no. No es salud. No, sano, sanísimo. Y le quedan unos millones por cobrar en grandes ligas todavía. O sea, quien se va a México, a lo largo de la historia tenemos sobreentendido que es un jugador veterano que ya lo buscan en grandes ligas, pero que no ha ganado esa cantidad de dinero en grandes ligas como para sentarse. Exacto. ¿Sabes? A Ibar lo hizo en su momento, aunque ganó buena cantidad, pero Ibar jugó varias temporadas allá. Muchos dominicanos, por ejemplo, César Valdés ahora está allá. Muchos dominicanos. Muchos jóvenes también que no están en grandes ligas se van allá. Sí, claro. Es una buena liga. O sea, no es la mejor, no es Lidón, no es la liga de Japón, pero es buena. Ahora, lo que sí me queda claro de este caso es que el hombre de béisbol difícilmente se desligue del béisbol aún cuando esté retirado. Exacto. Ya sea porque vaya a una cadena de televisión, ya sea porque tenga un programa, como se llama, una academia, pero es que se le hace tan difícil a un atleta desligarse de su deporte. No voy a encasillarme solo en el béisbol. Se le hace tan difícil a un atleta desligarse. Quizás porque tiene tanto tiempo y ya eso forma parte de su día a día. A lo mejor, mira Alberto Pujols. Recién se retira, recién se casa y ya está de vuelta al béisbol en el terreno porque estaba siendo asesor del comisionado. Estaba ligado de una u otra forma al béisbol, pero ya está en el terreno de juego. Sí. O sea, ¿qué tan difícil se le hace al atleta cuando tiene tanto tiempo en una disciplina a desligarse de eso? Y mira el caso reciente de Nelson Cruz. Nelson Cruz dijo, me voy a tomar un tiempo, pero ya a las dos semanas estaba en el juego estrella como asistente manager y es que es algo que cuando tú vienes de pequeño, no solo en el béisbol, tú vienes creciendo ya con ese entusiasmo, esa pasión que genera el deporte y se te hace difícil. A veces a muchos jugadores dicen, ¿por qué no se retira? Es difícil. Es difícil que tú digas, ya, colgué los guantes. Es difícil. Carlos Gómez, vamos a decir, se retiró y se mantiene jugando, montando ciclismo, pero en cualquier evento que lo llaman, él viene y participa. Es que esa es su forma de ser, esa es su vida, es la vida de ellos y es difícil, como tú dices. Sí, porque es que establecen como una rutina de vida, ¿sabes? Me despierto, hago tal cosa, hago tal ejercicio, pago tal drill, hago tal cosa, y uno mismo le pide a los jugadores, mira, quiero que se retire, es que ya no va más. Uno no sabe lo que esa gente vive. Inclusive, en el núcleo familiar, uno no sabe lo que esa gente vive. Exacto. ¿Entiendes? O sea, uno no sabe lo tan bien que puedan tener ellos una relación con su esposa para verla todos los días después de un retiro ahí al decidirse. ¿Tú me entiendes? Tú no sabes lo que, uno no sabe lo que es eso. Es difícil. O y los hijos que tú no te acostumbrabas a escuchar esa gallareta temprano, no, yo me voy para el play. ¿Entiendes? Y a veces, uno de este lado de la pantalla, uno le dice, no, pero que ese tipo ya no tiene nada, que se retira y que tiene mucho dinero, pero uno no sabe el estilo de vida de esa gente. Cuando no quieren estar en su casa. Exacto, por eso digo. Cuando tú tienes 20 años, que la mamá pasa en tu casa, noviembre, diciembre, entre dos, porque tú te mantienes practicando, ya en febrero te marchas a grandes ligas, a que llega febrero, tú estás en tu casa, mirando para arriba. Oh, oh. Y dice, el año pasado yo estaba en Boston, estaba allá en Los Ángeles, y aquí, son los hijos de uno, pues a veces los muchachitos sacan a uno de su sitio. Ahora escuchando a la suegra, a la gallareta. Hay suegra buena, incluyendo la mía, ¿eh? No, y la mía también. Si no estás bollendo. No, la mía también. Mira, Dicio, la mía también, así se habla, hombre. Mira, Dice, Alesi también, aquí de la suegra de todo el mundo es buena. ¿Qué pasa? No nos tocó de la madre. Ay, ya, ya, mira. Continuando, pues, este tenor del béisbol, béisbol de las grandes, ligas, nos toca un tema bastante importante, y nos gustaría que ustedes también participen, ustedes que nos escuchan. 7.24 de la mañana, esto es para los que se despertaron con la bombilla prendida, los que ya pasaron por Wendy's, hicieron su swing por los 415, los que están 100% conscientes del momento del béisbol de las grandes ligas que estamos viviendo. Hubo equipos que se beneficiaron, o más bien, hay equipos en la actualidad de grandes ligas que se beneficiarán enormemente en sus respectivas alineaciones y o cuerpo monticular debido a las cualidades de bateadores y lanzadores que llegaron, que complementarán a la perfección lo que ya había. O sea, agencia libre, mercado de traspaso, yo traigo a tal o cual bateador o lanzador y ellos me van a cuadrar, si se quiera, a perfeccionar lo que ya yo tenía. Hay varios casos, incluyendo evidentemente equipos tan populares como los Yankees de Nueva York, metros de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, para hablar, ¿verdad? Astros de Houston. Y de aquí se van a desencadenar algunos subtemas. Pero, por ejemplo, la llegada de Shohei Otani para ser dúo en el line-up con Mookie Betts, para mí eso es una locura. Estamos hablando de que Mookie Betts, la temporada pasada, tuvo porcentaje de envasarse de 408. Shohei Otani tuvo porcentaje de envasarse de 412, líder de las mayores. Tú me dices a mí que hay un primer bate como Mookie Betts que genera poder, que se envasa, pero además de eso que tiene velocidad. Y que detrás de Mookie Betts viene un tipo que fue líder en porcentaje de envasarse, que ve muchos picheos, que todos sabemos el poder que genera, más de 40 conangulares en caso de estar saludable. Genera velocidad también. Genera velocidad que la generaba siendo lanzador, ahora no me imagino yo siendo bateador designado de todos los días, y el poder de extra base que tienen cada uno de estos dos. Pero si nos vamos a los Yankees de Nueva York... Antes de pasar a los Yankees, agregale que viene a Friedman, que la trae toda. No, claro, pero por eso decía que complementan a la perfección lo que ya había. Entonces cuando tú dices, Friedman remolca 100, ¿cuánto va a remolcar este año? Claro, porque va a haber más picheos por el hecho de tener a Otani delante. O tú le tiras a Otani o le tiras a Friedman. Y que los Dodgers podrían tener frecuentemente en base a Mookie Betts y a Shohei Otani. Exacto. Dos amenazas al robo, dos tipos que te garantizan en el 40% de sus turnos. Oiga, estar en base. 408 fue el de Betts, 412 el de Shohei Otani. Líder, repito, siendo lanzador y bateador, fue líder en porcentaje de envasarse. La locura. Del otro lado, tenemos básicamente la misma fórmula, aunque con menos velocidad, pero con un poquito más de poder. Exacto. Juan Soto, porcentaje de envasarse, 410. Aaron George, porcentaje de envasarse de 406. Y ya todo el mundo sabe. Juan Soto te garantiza estar en base, aunque uno no sabe con lo que ha visto en la pretemporada. Uno no sabe si él viene con el chip, con la mentalidad de ser un slugger de verdad. Tipo que te va a dar más de 40, pero que se te puede ponchar un poquito más y te puede recibir un poco menos de boleto. Pero tomando como referencia a lo que fueron la temporada pasada, Juan Soto, envase, bateador zurdo. Por eso digo que es básicamente la misma fórmula, ventaja del Platón. Por un lado, Betts derecho, Otani zurdo. En este caso, Soto zurdo, Josh derecho. Esto para mí es una fórmula bastante loca. Esto es una locura, en el buen sentido de la palabra para los que nos escuchan. Esto es una locura enfrentarte a dos duplas como estas. Sí, la única diferencia que podríamos ver es cómo bien es tanto. Sí. En cuestión ya de hablando de Freddie Freeman o Doyle, es tanto aquí en los Yankees. Ver que lo vemos más saludable, perdió un poco más, no de libras, sino como que su cuerpo está un poco más ágil. Y aquí lo que queremos es ver cómo bien es tanto, cómo puede ayudar a esa dupla de Aaron Young y el juez, Soto y el juez. Y hay que ver cómo está. Porque en el cuadrangular de ayer de Juan Soto vimos al juez muy contento, sonriendo. Ellos parecen dos niños que se conocían desde los tres años. Sí. O sea, que estudiaron juntos. O sea, la química realmente que parece ser en los Yankees, uno no sabe. Pero todavía en el semblante de Juan Soto luce otro Juan Soto. Sí, sí. Con referencia a los padres de San Diego. A mí me pareció el Juan Soto del 2019. Sí, un tipo que se siente en sus aguas, feliz. Y de hecho, Juan Soto, sin salirnos del tema, dio unas declaraciones interesantes la semana pasada. Él dijo que él se sentirá en los Yankees de Nueva York como si va a estar jugando diario, básicamente en el Clásico Mundial de Béisbol. Porque en Nueva York, el Bronx, Manhattan, o sea, su dominicano puro. Él va a estar viendo dominicano día tras día y es algo que sin lugar a dudas va a impactar el juego de Juan Soto porque eso es él. O sea, emoción, pone a brincar a la gente, ese es él. Y qué bueno. Pero mira, como cuarto albate en la alineación proyectada figura Anthony Rizzo. Anthony Rizzo, Gleyber Torres quinto, Verdugo sexto y Giancarlo Stanton séptimo. Bueno, hay que ver, en el caso de Rizzo hace sentido por la ventaja de derechos surdos y que el tipo le da palma a vida. Le da palma a vida. Pero, señores, no sé si nos damos a entender. Lo que se ha formado en Nueva York y en Los Ángeles, del lado de los Dodgers, es una locura. Un beneficio que sí tienen los Dodgers sobre los Yankees de Nueva York en esta comparación es el factor salud. Sí. En el caso de Aaron George, pasará a ser el jardinero central de todos los días de los Yankees. No es quizás la mejor de las decisiones, pero es lo que tienen que hacer. Porque de un lado tú tienes a Soto y del otro lado tú tienes a Verdugo o tienes a Stanton. Entonces tú tienes que mover al mejor jardinero, que es George, pero que no puede estar en salud la temporada completa. O sea, hay que ver qué tan saludable podría estar, en este caso, pues, Aaron George. Es lo que digo, o sea, velocidad y salud a favor de los de los Dodgers. Pero poder descomunal por parte de los de los Yankees de Nueva York. A juzgar, claro está, por el resto de la alineación, pero será un dolor de cabeza para cualquier lanzador enfrentarse a estos cuatro tipos. No, sin duda, Lugona. Y es como tú dices, hay que ver cómo puede el juez aguantar esa carga de trabajo en el center field, que le va a exigir más la pierna, le va a exigir más de su físico. Y yo entiendo que si Juan Soto, Aaron George tienen una temporada saludable, podríamos ver más de 80 cuadrangulares entre esos dos jugadores. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, 80 siendo cautos, porque estamos hablando de que George saludable te va a dar 45 seguro. Bueno, ya dio 60. Exacto. Por eso digo seguro. Y apostando a 35 de Soto en el Yankee Stadium, yo creo que estamos siendo un poco prudentes. Prudentes. Estamos siendo bien. Es para no exagerar, es para no exagerar. Pero Juan Soto en una temporada saludable, viendo un juez de 2019 bateando para todos sus lados, que es lo que estamos viendo ahora en la pre-temporada, yo no me arriesgo a decir que va a dar más de 40. No, y bateando delante de George, a ver, más picheos. Más picheos. Estando en el Yankee Stadium, gran parte de los partidos, no vamos a decir todo, porque ustedes saben que no, pero va a estar mayormente bateando en ese right field, que el play de aquí, ¿cómo se llama? De la manicera. Eso es el play de la manicera por el right field y todo el mundo lo sabe. Pero impresionante de verdad todo esto. Claro, a los de los Dodgers podríamos agregarle lanzadores, agregarles lanzadores, como en el caso de Tyler Glasnow y de Yamamoto. Claro está, que vienen a fortalecer y a complementar lo que ya tenían, que eso es una barbaridad de equipo. Solo le queda tener salud a esos Dodgers. Si continuamos con las adiciones, antes de entrar en una dinámica interesante con los amables oyentes, David Robertson y Luis Severino, creo que han sido de las dos firmas más subestimadas. Claro, Luis Severino afectados por diferentes lesiones con los Yankees, llega como un as, si se quiere, bajo la manga, a ver qué pasa con Luis Severino ahí en Nueva York, pero creo que es subestimado. Es subestimado. A mí me parece que hará gran trabajo ahí con los metros de Nueva York, siempre y cuando la salud le acompañe. Se mantiene en Nueva York. Como tú dices, la salud no ha estado... Todos sabemos lo que puede hacer Severino cuando esté en salud, como lo demostró con los Yankees. Ahora vamos a ver. ¿Tendrá salud para llegar a los Mets y poner una buena temporada? Esa es la interrogante, porque todos sabemos lo que puede hacer cuando esté en salud. Sí, y los Mets, ¿qué te digo? Aquí entra el factor también suerte, porque los Mets de Johan Santana, Pedro Martínez, vimos el caso de, ¿cómo se llama este muchacho? La temporada pasada que tuvieron que cambiarlo. Bueno, Berlander, pero tuvieron que cambiarlo, ¿cómo se llama? Tuvieron que cambiarlo a Texas. Chelsea. Max Scherzer, o sea... No, 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 no. Lo que le ha pasado a los Mets de Nueva York, que me perdone mi hermano Amaro, con los lanzadores en los últimos 25 años, eso es una barbaridad. Eso, eso... Teniendo as de rotación. Oh, pero el Johan Santana... Pero el Johan Santana que llega a... Viene de ganar todo. Sí. O sea, siendo el mejor lanzador zurdo del béisbol, y hace llegar a los Mets de Nueva York, perdón, y se desmorona. O sea, hasta ahí llegó Pedro Martínez, y aún no sabe la historia de Pedro Martínez. Tú hablabas de Churchill, y aún no sabe el tema de Churchill. Hay que ver... De Gron, de Gron. J-Code, bueno. Ya el tema de De Gron, eso es. Qué barbaridad. Pero que Dios, pues, le dé la salud más que suficiente a nuestro Luis Severino y a David Robertson para que ambos puedan aportar a la causa de los metros de Nueva York. Josh Hader, cerrador, ay Dios mío, con los astros de Houston. Hablar de Houston está de más. Sí, qué pasa. Ese bullpen encabezado en su mayoría por dominicanos, y ahora le agregan al que probablemente sea el mejor cerrador de grandes ligas proveniente en su última campaña con los padres de San Diego. Creo que también viene a complementar en demasía ese bullpen. Algo que ya estaba... Bueno, como tú dices, no hay que mencionar mucho. Todos sabemos lo que hace Houston año tras año tras año. Creo que lo hablamos el lunes pasado, que L'Oriola está haciendo lo que hizo Houston. Claro, y lo que hizo también Atlanta. Atlanta formó su finca y le dio la oportunidad a todos sus jugadores jóvenes y vean el equipo que tiene Houston ahora mismo. Sí, totalmente. Lo que, bueno, Houston, Atlanta, Tampa lo ha hecho, aunque Tampa no retiene, o sea, Tampa no le da dinero a nadie. Tampa lo que hace es que cría para otros. Históricamente ha sido así, Tampa cría para otros. Pero lo hablamos también en su momento y ese ha sido el modelo de muchas. Si vemos a los Yankees de Nueva York, por ejemplo, medianamente, no es que han apostado por la reconstrucción en sentido general, pero medianamente lo han hecho. Anthony Volpi es de ellos. Ya dio 20 cuadrangulares y ganó guante de oro siendo novato. Siendo novato. En su año, Gleyber Torres también. O sea, los Yankees medianamente han ido ahí. Como que ese ha sido el modelo funcional en los últimos años en las grandes ligas. Chris Sell, me parece que una adición un poco subestimada. Llega en las mismas condiciones de Luis Severino a los Bravos de Atlanta, plagado de lesiones, muchas cosas. Pero Chris Sell, sin la carga de ser el as de una rotación. Ahí está los striders, ahí un montón. O sea, el tema de esta conversación es complementar. Quédense con eso. Complementar a lo que ya ellos tenían. Lo que ya ellos tenían. Perfeccionar lo que ya tenían. O sea, de la manera que Chris Sell llega para complementar esta rotación abridora de los Bravos de Atlanta, a mí me parece genial. Le va a salir barato para como están saliendo los lanzadores. Lo único que él tiene que poner esa temporada, que por temas de lesiones, repito, no pudo ponerla varias veces con los Medias Rojas de Boston. Pero para mí una ganga. Tipo como él, que te sea cuarto o quinto abridor en una rotación, para mí una ganga. Y si bien es saludable y sabemos lo que puede hacer. Claro. Que te topes con una temporada de 12 victorias, de 10 o 12 victorias, siendo cuarto o quinto de una rotación, para mí es un plus. Claro. Para mí es un plus. Y pues, por último, Eduardo Rodríguez, en esa rotación de Arizona, lanzador zurdo, este muchacho Eduardo Rodríguez, me parece que es venezolano. Sí, venezolano. Estuvo con los Tigres de Detroit. Y a mí me parece que también es una de las adiciones más subestimadas. O sea, Arizona ya vimos un underdog, un equipo que nadie lo daba ni siquiera para entrar a los playoffs. Y se colaron en la serie mundial. O sea, por eso hablo todo esto. O sea, Eduardo Rodríguez llega a un equipo inflado, un equipo que puede decir una vez, estamos aquí, siendo quizás tercero, cuarto de una rotación. De verdad que también para mí es otro plus. Otro plus. Eduardo que siempre estuvo como cargando la rotación. O estuvo con los medias rojas de Boston, estuvo con Detroit. Entonces ahora viene un poco más tranquilo, con más espacio para poder trabajar. Y vamos a ver lo que puede traer Eduardo Rodríguez esta temporada. Vamos a entrar en el asunto. Los genios radioescuchas de este espacio. Los expertos opinan en este su espacio mañana deportiva. ¿Cuál dupla es o será mejor la próxima temporada? Mookie Betts, Shohei Otani, Juan Soto, Aaron George. 7.40 de la mañana, brevemente. Diga cuál es su dupla favorita o cuál dupla usted entiende será mejor y un breve por qué. Mookie Betts, Shohei Otani, Juan Soto, Aaron George. 809-683-8790, 683-8791 y el 1-809-200-7777. Vámonos con el Soberano Pina Tempranito, 7.40 de la mañana para los despiertos, para los sabiondos, para los genios del toque de queda en la mañana en materia deportiva en toda la República Dominicana. Nos vamos con la primera llamada. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todo este equipo, lo que están ahí y lo que todavía no se ha reportado y sobre todo que el Señor tenga en su santo seno al ingeniero, que su alma esté descansando con él. Así es. Nada, como dice el ticto, me la pusiste bien difícil. Primera vez que veo algo tan difícil. Todo va a depender de la salud de ambos, de ambas duplas, pero yo me quedo con Aaron George y Mookie Betts. Aaron George y Soto. No, y Soto. Perdón, con Mookie Betts y Otani. Por el asunto de que Otani nada más viene concentrado en batear. Él sabe que tiene que producir y se fue a un equipo contendor. Y yo me quedo con esa. Es difícil, es difícil, vuelvo y repito, pero si tengo que leer una de dos, me voy con Mookie y Otani. Buen día y bendiciones. Gracias, hermano. Ay, Dios mío. Vamos a llevar la cuenta, Fran, vamos a llevar la cuenta. Una para la dupla Mookie, cero para la dupla Soto, George. Buenas. Ey, mi hermano David, te habla Anderson, tu hermano y pastor. Ey, mi hermano Anderson Núñez. Te amo, Pila. Mira, Aaron George y Soto no van a tener competencia. Esa es mi palabra. Dios te bendiga mucho, David. Que no van a tener competencia. Competencia. Pues directo. Ay, ya, 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 ya. Y gracias, mi hermano Anderson. Bendiciones para ti, para tu esposa y para tus hijos. Que sigan echando para adelante en Dios. Wow, nos dijo que no tenía competencia el hombre. Se fue directo. Ay, Padre Amado. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Ramón Rodríguez de este lado. Cuéntelo. Mira, las duplas son similares, porque hay un derecho y un zurdo, y un derecho y un zurdo. Para mí, la de Aaron George y Juan Soto tienen más vida que la de Otani y... ¿Cómo? ¿Y por qué? Oh, pero están probados. ¿Cuántos roles le ha dado Aaron George? No, no todos los del mundo. Claro. ¿Y cuánto ha dado Soto? Comparado con... Digo, Mocky Vélez lleva un poquito más. Cuidado con Mocky. Pues la mayor cantidad de cuadrangulares que ha dado Soto es 35. Exacto. Es lo que te digo. Mocky Vélez lleva un poquito más en eso. Mira, Mocky Vélez dio 32 en el 2018, 35 en el 2022, y en el 2023 dio 39. Bueno, le lleva un poquito más. Le lleva más que un poquito. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. Esta temporada decide. La suya es Soto, ¿verdad? Soto. Gracias, mi hermano. Un fuerte abrazo. Buenas. Ok. Gracias por su llamada. Bueno, hay dos. Dos para Soto y George. Una para Betts. Otani. Buenas. Otani, buenas. Buenos días. Adelante. ¿Sabe por qué yo digo que Aaron George y Juan Soto? ¿Por qué? Primero, Soto es más saludable que Mocky Vélez. Choeo, Tani, tú sabes que viene y no está al 100% saludable. Aaron George ha sido líder de horrones de ambas ligas. Aaron George. El play de los Yankees ayuda más a Juan Soto que es donde le va a llevar a Mocky Vélez. Yo creo que sin temor a equivocarme, si Aaron George se mantiene saludable, que ese dedo que él tiene malo lo ayuda, son favoritos Aaron George y Juan Soto. Gracias, mi hermano, un fuerte abrazo. Buenas, líneas llenas. Sí, buenas. Adelante. Mira, para mí, la competencia entre yo en Otani y este otro muchacho con Kivéz, yo la veo muy buena, porque Otani tiene todas las facilidades de ver cómo el pitch está lanzando. Porque va a estar desresinado. No es lo mismo que Aaron George jugando, ahí va a venir y va a ver, por lo menos, qué sé yo, 15 picheos, y ahí es que un beto que hay el pitch. Pero Otani va a estar el juego entero viendo cómo la acaba de batirar. Ay, la suya es Betz o Tani, entonces. Sí, señor. Gracias, mi estimado. Gracias. Buenas. Buenas, David, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Miguel Mena, ¿de este lado con quién? ¿Tú crees que yo me voy? Ay, no, no, pero así no. Me la pusiste difícil. Ese tío de Juan Soto. Tú soy yo. Me voy con Soto, Josh. Mena, el tuyo no cuenta. ¿Cómo fue, Mena? Ah, se nos fue. No, pero cuatro a dos. Cuatro a dos, Soto, claro. Buenas. Buen día, buen día, David. ¿Cómo están ustedes? De Gurabo arriba. Wilson de Gurabo. Adelante, mi hermano. David, tú sabes que Soto y Aaron Joe tienen una ventaja ahí. Primero que el Play lo ayuda. Segundo, Soto es agente libre este año. Que va a dar todo. Buen punto. Va a dar todo lo de paja. Tú sabes que son 600 que vienen por ahí. Y nada, salud, nada más. Salud. Si hay salud, yo entiendo que ellos van a ser el número uno este año. Gracias, lo sigo escuchando. Ah, no, pero si sacamos... Ah, pero oiga, oiga, querido. Si hay salud, pero usted analícenme todo. Análícenme todo. Análícenme todo. Si hay salud. O sea, me ponen entre dudas. O no, pero si Jordan estuviese jugando, tuviese 18 mil puntos. Claro. 750 mil puntos. Tuviese yo. No, pero análícenme todo. No me saquen nada. Buenas. Sí, buenas. David. Sí, buenas. Cuéntame, hermano. Con relación a la llamada del amigo que dice que Otani de Sinaloa va a estar viendo todos los picheos. Pero que recuerde que también cuando el piche de los dos y el T lanzando... Lo que digo, el equipo de los picheos contrarios a los Yankees van a estar enlaciendo a Oron Joy y Soto van a estar en el dogado también. O sea, ellos también van a estar viendo los picheos del piche contrario. Lo entiendo, ¿verdad? Él lo que se refiere es a que Otani verá, pues, o más bien se enfocará más en lo que es su condición de bateador que otra cosa. Pero no diga que va a estar viendo el piche, porque cuando el piche de contrario a los Yankees esté lanzando, de Juan Soto y Aron Joy también van a estar dando el piche. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Yo me quedo con la de los Soto y Aron Joy. Así no, Billy. ¿Por qué? No, por la condición de sur, lo de Juan Soto y ese Rayfield. Ahí cualquier flight está de aquel lado. Bien. Gracias, mi hermano. Un fuerte abrazo para ti. Bueno, pero así no, Billy. 6 a 2. Pero así no. Buenas. Mañana Deportiva, buenos días. ¿Con cuál dupla usted se queda? Aron Joy, Juan Soto, Mukibet, Chojeo Tani. Aron Joy, Soto. Y póngale a esa dupla, a cualquiera de los dos equipos juntos. Día 75, Jombrón, después dupla. Oh, bueno, está bien. 40 a 35, si está moderado el hombre. Bueno, 7 a 2. Ay, Dios mío. El pueblo dominicano está con Soto, el hombre identificado también, querido. Querido. Poca tasa de rechazo la de Soto en este país. Pero miren. Ah, bueno. La tenemos. Buenas. Juan Soto y Bet. Juan Soto y Bet. Digo Soto y Jock. Soto y Jock. Ah, ok. ¿Por qué, mi hermano? Bueno, fíjate. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, lo que sabemos de Jibor. Soto está en su último año de contrato. Debe tener un buen año, como está comenzando la protemporada. Y yo debe seguir con un año de salud, que no ha tenido mucha salud. Y este año va a ser un año de suerte para los dos. ¿Cómo? ¿Año de suerte? De mucha suerte. No, pero es este embrainer. Firma este embrainer ese. Mucha suerte. Gracias, mi hermano. Buenas. Año de la suerte. Buenas. Buenas, Juan. Buen día. Sí. Con Soto y Aaron Joe. Aprovecho. Más temible la pareja. ¿Eh? Que más temible la pareja de Aaron Joe y Juan Soto que Mookie B. Espérese, 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 espérese. Bueno, está bien, está bien. Pero, ¿cuál es su por qué? Los bateadores, los picheles que tienen más miedo. Está claro, yo. Qué autado. Bueno. Gracias, hermano. Buenas. Ay, 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 ay. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Adelante. Para mí, Aaron Joe es el juez para dictar la sentencia y Juan Soto para ejecutarla. ¿Cómo? ¿Y por qué? Pasan buenas. Bueno, yo creo que Juan Soto. Díganse por qué. Juan Soto está en el momento que va a entrar a la agencia libre. Tiene el momento y Aaron Joe, porque tiene una mejor historia todavía. Vamos a decir que usted tiene mucho de motivos. Además, yo creo que es el momento, el mercado. Se nos fue ahí, se nos fue. Buenas. Se quedó, Dios mío, pero está a día 2. ¿Y qué es esto? Buenas. Buen día, David. Dios te bendiga. Ariel Miranda, de San Cristóbal. Amén, mi hermano Miranda. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Oye, me da bien. Pero este pueblo dominicano, o nosotros dominicanos somos uno especial. Ahora Aaron Joe. Ahorita le dicen Aaron, tú le dicen ahorita. No me hagas reír, que esto es serio. A la gente se le olvida que Otani viene de una operación, tanto así, que no va a poder lanzar prácticamente este año. Y también que ese estadio de los Doyers, siempre se ha dicho que por la altura es difícil. Es un dato también que hay que ponerlo ahí. Aparte de que también Juan Soto viene a josé a sus 700, que de Cosborra va a... ¿700? O por eso, tú sabes que eso es lo que... Eso ya es el límite. Si viene y tiene una temporada por encima de la de Otani, tú sabes que eso es lo que viene. Ese señor come contrato, el señor Borax. Bien. Lamentablemente es así. Gracias, mi hermano. Un fuerte abrazo. Ahí, Dios mío, pero tú me abuso. Buenas. Buen día. Hay muchos que se están yendo con los sentimientos de Yankee, estadounidenses, los mexicanos. Las cosas no son así. ¿A qué de Boston este hombre? Es que las cosas no son así. No se puede ir a jugar con el sentimiento. Ay. Otani y Mocky Bell le van a dar la pela. Ey, ¿cómo la pela? Puro. Pero ¿cómo la pela? Miren, Aaron Judge, para que... Bueno, vamos a tomar este y luego, antes de irnos a la pausa, exponemos, porque no quería condicionar. Buenas. Buen día. Cuente. Dos cosas. Lo que dice el Robert, tres cosas, perdón. El Robert anterior, sobre la operación, el estadio. Pero yo quiero saber, en dado caso de que Aaron John no meta, perdón, de que Juan Soto no dé 45 en los Yankees, se queda debiendo por el estadio. Porque recuerden que yo digo, yo como su mayor cantidad, y los últimos seis honrones lo dio en Garb Stein, no sé si tú me entiendes. No, si no da 45, si Soto queda de ver, no, imposible. Pero sí, pero él dio los últimos siete honrones que él dio en San Diego, fue en Garb Stein, cuando ya no, el equipo no lo necesitaba. Sí, pero es que no era Garb Stein, porque recuerda que San Diego fue eliminado, me parece que en el penúltimo juego de la temporada regular. O sea, no era tiempo vacío. Ok, 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 ok. Si él no da 45, entonces se queda de ver, porque 40, como dicen, que él va a dar, que él ahí va a dar qué sé yo cuánto, de que por el estadio, porque un fly se va, entonces se va a quedar de ver. No, imposible, si da 40 bien. 40 no más, eh. Exacto. 40 sacan hasta aquí en la Mercedes mucho. Eso es lo que yo creo, yo entiendo a los fanáticos, que hay un fly y se va. Está mi hermano, bye. Bien. Lo que pasa es que siempre se da una proyección. Sí, claro, se dan proyecciones de acuerdo al estadio, esas cosas. Últimas, buenas. Últimas, buenas, últimas. Buenas. Adelante. Sí, mira, hay otra cosa, que hay dos peloteros que tienen cambio de liga. Tienen cambio de liga. Y van a tener que adaptarse a la liga. Lo debo así. Pero ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la dupla? Bueno, se fue. Una, buenas. Saludos, buenas. Adelante. Entre Soto y Josh nos van a coger 800 turnos en grande liga. Y no por Soto. Uh. Y, y, Mookie Bates es más pelotero que Soto lo hace. ¿Qué? Sí. Y si ya ven, yo no tiene más de, más de 400 turnos. Y no da ni siquiera más de 35 honrones. No podemos hablar de dupla. ¿Cómo fue? Que no va a tener una temporada saludable por la posición que le van a decir que juegue, el Soto en Fil. Bueno, por eso. Más de gastada. Ya que usted viene del futuro, díganme lo del miércoles. Lo del miércoles. No, Marón, pero es que ahí está. Está bromeando contigo. Está bromeando contigo. Ok. Está bromeando contigo. La tuya, ¿cuál es entonces? Jotani? Y, 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 y. Bien. Gracias, mi hermano. Un fuerte abrazo. Bueno. El juez metió 37 el año pasado y no cogió 400. En un abrir y cerrarle ojos. En un abrir y cerrarle ojos. Y no llegó a 400 turnos. Mira, también recuerden que en el caso de George, los Jackies tienen cómo jugar con el tema posicional. Porque tienen a un tipo que viene proveniente de los padres de San Diego. Si me puedes buscar, se me olvida el nombre. Yo lo busco ahora, ¿no? Dios mío, lo dije la... Trent Grisham. Exacto, Trent Grisham. Guante de oro con los padres de San Diego que pueden alternarlo tanto en la posición de jardinero central como bateador designado. O sea, no es que él va a estar los 162 juegos si Dios y la salud se lo permiten. No va a estar ahí en la temporada completa. Digo que, aparte de esto, tienen también a Verdugo, quien es un jardinero de la esquina. Naturalmente jardinero izquierdo. Pero los Yankees tienen cómo rejugar. Ellos hicieron los movimientos para no sobrecargar a Aaron George en términos defensivos. Que es mejor que Soto, sí. Que es mejor que Verdugo, sí. Que es mejor que Stanton, sí. Pero no tendrá la necesidad debido a que el cuarto jardinero es guante de oro. Exacto. O sea, es un tipo guante de oro. Usted no va a perder nada sacando a Aaron George del jardín central en términos defensivos. Eso es uno. Pero me parece que el pueblo dominicano está subestimando a Mookie Betts. Sí. Sí. Recuerden que Mookie Betts no va a ser jardinero derecho. Ahora él va a tener menor carga física porque será el segunda base regular de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, él no va a ser jardinero derecho. Primero, creo que la gente se ha olvidado de que él es sin dudas, sin dudas, top 3. Bueno, no quisiera. Vamos a poner los top 5 porque el ranking es relativo. Top 5 entre los bateadores en las últimas 3, 4 temporadas. Y que aparte de eso, todos, todos sabemos lo que puede hacer. Claro. Tanto con el guante como con el madero. Y que las personas se olvidan que la ofensiva no se trata solo de dar batazos. Generar ofensiva es tocar la ola, envasarte, dar dobles, dar triples, coger las bases extras, los extra bases. Entonces, generar ofensiva no es solo el batazo largo. Por eso es que entiendo que el pueblo dominicano, evidentemente, tras esta breve encuesta, se la compro a quien quiera elegir a George y a Soto, pero están subestimando en demasía el poder de Otani. Recuerden que Otani ya fue operado tomillón. Esta es su segunda. Y que todavía siendo operado tomillón, le daba palma y sal como que nada pasaba. Como que nada pasaba. Y que él jugaba en Los Ángeles. O sea, él no jugaba en Colorado. George y Otani jugaba en Los Ángeles. Y como quiera le daba palma y sal. Y algo que hay que destacar, que tal vez se ha pasado por alto, es que este año Otani solamente viene concentrado en una cosa. Entonces, ese muchacho te daba 40, teniendo que hacer dos funciones. Y teniendo a un sobolita atrás de él. Ahora tú vas a tener a Freeman, que hay que picharle obligado. Hay que picharle obligado. Entonces, imagino cómo será la temporada de ese muchacho donde él estará enfocado solamente en batear. Lo mío es batear este año. No tengo que hacer bullpen, no tengo que estrecharle el brazo. Lo mío es batear. Yo soy dominicano y ojalá en esta campaña, Juan Soto, dé 60 honros. Pero yo, en términos de generación de ofensiva, me quedo con la dupla Otani-Mukivets. Yo, yo no sé tú cómo es. No, yo me quedo con Otani-Mukivets. Tú tienes 300 y seguro. Entre los dos, para no exagerar. 300 y. A eso agrégale las bases robadas. Agrégale los extra bases, los triples. El Quibet tiene dos años, ando 40 dobles. No le digo, bueno. Nos vamos a la pausa. Lecid Rojas está ahí como un DJC. Sí, señor, como un DJC. Atención a los que le tienen mala voluntad a los DJC. Bendíganlo, a pesar de que hacen tapones. Pero nada, nos vamos a la pausa y regresamos en breve con más del Tren Mayanero Deportiva. Mañana. Después de la Tren Mayanero Deportiva. ¡Gracias por ver!